Y bueno, en otro tema, el pasado 15 de septiembre se llevó a cabo el sorteo de las casas de descanso de expresidentes, las cuales están ubicadas en Cancún. ¿Qué pasó con dicho sorteo? ¿Ya se tiene conocido de los ganadores? Sí, se ganó la casa un comerciante de un mercado, de un tianguis. Nada más eso es lo que sé. ¿Mande? Ah, es de Guanajuato. Sí, le voy a pedir al director de la lotería de que nos informe. A ver si tenemos el informe, ¿no? Ah, bueno. Bueno, sí, ya. Es un comerciante. Todo esto se va a utilizar para apoyar a los deportistas que van a los Juegos Panamericanos. Además, también se logró una recuperación de tres departamentos de García Luna. No sé si se informó. Sí. Sí, no mucho, ¿no? Pero sí. Por eso lo repito, ¿no? Se ganó un juicio civil, una primera parte, de tres departamentos adquiridos por García Luna en Miami, en Florida. Y ya una juez de Florida dio un plazo de 10 días para que se le entregara al Gobierno de México, creo que son como 45 millones de pesos, 44 millones de pesos. Pero es todavía el inicio de todo un juicio en donde se están reclamando más propiedades y más bienes, con un valor de alrededor de 700 millones de dólares. Eso es lo que comprende la denuncia en su conjunto. Pero ya, bueno, se avanzó en obtener recursos equivalentes o a lo que valen estos tres departamentos en Florida. Todo esto va a ser para los deportistas, para los que van. Pero cuando regresen, a todos se les va a dar su apoyo, como siempre. Pero se les da un poquito más a los que traen medallas. Por eso es hasta el final. Ya los vamos a abanderar, se van a ir. Y luego va a ser en Chile, creo, ¿no? Ahora. Y de regreso ya les damos sus apoyos, como siempre.